Bueno, se supone que está grabando, vale. Bueno, se supone que está grabando, pues... Bueno chicos, aquí os dejo mi partida, realmente. Mi partida de YoSupor, ¿vale? Coladlo y... ¿El camiseta aquí de tu madre o no? Eh, no, no. No pasa nada. Una partida de desfrutamiento, pero bueno. A ver si me hubo una, tío. Esas dos partidas, no. A ver... Vale, esto. Te voy a poner esto también. Me voy a parar dos segundos, dos segundos, a ver si está esto grabando, así siendo los imbéciles. Vale. Como a partir de aquí... Vale, está grabando, así que a partir de aquí me quito el micro, para no molestar esas cosas. Adiós. Bienvenidos a la galleta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Si corres, no verás como te apuñalo. Si corres, no verás como te apuñalo. Si corres, no verás como... Vale, nos hemos Smith. No baik, tenemos que enfrentar los súbditos para appeared. Ni que esperamos. No hay muchas monterías mas enfermedades en última parte. Obviamente. ¿No? No quiere decir, pues ya se me pique entre estas ciladas, un loco promocional estoy basado. ¡Gracias! 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 Racha de asesinados. Un invocador se ha reconectado. 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 Una torreta del equipo. Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Una torreta del equipo. Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Racha de asesinados. Un invocador se ha reconectado. 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 Una torrella del equipo rojo ha sido destruida. Se acabó. La torrella del equipo rojo ha sido destruida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chico, hasta el próximo video cuando se lo pude meterlo. Adiós.